¿Estás grabando? Sí, sí. Corillo de la Cuarta. Ay, ya. Corillo, el Corillo. Sí, ahora es, ahora es un socio aquí. Vamos, vamos, viene, viene, sigue. Vea, Tito. Vea, Pablo. Os veo, Vera. Es mi veo. ¿Qué? Sí. Sí. Sí, es esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde empezaste a grabar el cassette? ¿Dónde empezaste a grabar el cassette? Ahí en tu casa. No, 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 pero yo digo que no le diste para atrás ni para frente. Tú lo pusiste. Toma, toma. Toma, toma. Dale. 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 Dale, Raymond, ¿qué tú vas a decir? Yo. Dale. Dale, Nico. Dale. 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 ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir, Mundo? ¿Di algo, di algo? Este es Mundo Casque. Le voy a presentar a Mundo Casque. ¿Qué tú vas a decir para mí? ¿Qué tú vas a decir, Mundo? Mira, es que se va a dar un puntito porque está de noche. Está bien, pero... Está bien, está bien. Ah, que le digas a la gorda amiga tuya. ¿A quién? Es una cabrona que dijo que si yo no la había librado, que si jodiendo. Ah, diablo, ajá. Que yo no la libraría con ella, cacho. Mira, y el rogo ni amor se derraba. Está bien, ajá. Dale, Kiko, tú vas a decir, con la... Mira, a ver, con Michelle, ¿qué tú vas a decirle a Michelle? Mejor dicho, vas a dar daño en la cámara. No, se va a dañar, si yo tengo una. Dale, dale, ¿qué tú le vas a decirle? Es cabrón, yo cabrón. No, eso sí es... ¿Qué tú le vas a dar? Un saludo a Michelle. Mira, yo creo que vele eso, díte. Felicidades, porque ahí es... Yo creo que eso... Yo creo que vamos a ver en Cancegardo. Dale, ¿qué tú le vas a decir? Oye, uno de qué? ¿Podemos verlo? A Michelle. Oye, uno de qué? ¿De qué? ¿De qué es uno? Uno de qué de junio, de qué sé yo. Oye, es 31. Enero. Ah, enero 1. Enero 1. Felicidades a mi exnovia y a Michelle. Está bien bueno. Está bien. ¿Y tú? ¿Qué tú? ¡BORRACHO! ¿Qué tú vas a decirle? Mira, Raymond, ¿qué tú vas a decirle? Hombre, que se me hará te tumbar en el 94. No, no, no. Ah, Raymond, te estoy enfocando. ¿Qué hablas? Yo te quiero saber. Un mensaje para cualquiera. Esas cosas no se encuentran. Grábame el tatuaje. Ya, le voy a grabarle el tatuaje a Kiko. Yo espero que... Ya, le voy a grabarle el de venir, dale. Estoy esperando dos meses de resumen. Dale, dale, el de Kiko, el de Kiko. Vamos a ver. Cuando yo voy a decir mis palabras, es lo que voy a decir. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué tú vas a decir, Tito? Nada. Nada de eso. ¿Nada? Grábame el tatuaje. ¿Qué tú vas a decir, Lalo? En dos meses se sabe si... ¿Qué tú vas a decir, Richi? Tengo una borrachera, cabrón. Y sorry, te voy a traer al exterior. ¿A mí? A Sori. Mira. Grábame el tatuaje. Ah, yo voy a grabarle el tatuaje a Kiko. El indio. ¿Qué tú vas a decir, Lalo? Espera tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Mira de vaya que la luz no se te fiere. Yo voy a decir, Lalo. ¿Qué tú vas a decir, socio? Todos, muchas felicidades. Llevo el corazón. Un saludito a mi gente de arriba. No puedo pasar la despedida yo en la calle. ¿Dónde le se te iba a ellos? A Tito. A Mundo Casa. Kiko La Nutria. Ay, hermano. Ay, diálogo. Yo te tengo que contar. Pablo. Kiko, mira. Y Richi. Con calma. Mira. Y acá, lo voy a enseñar a mí. De aquí, de aquí. De aquí. Se graba, graba. Pero la luna, lo que se vea. Ah, no, no. Este es el nombre de mi vieja, viste, que es la que nunca me falla. Pero véralo bien, porque no se va a ver nada. Se está viendo, se está viendo. Se está viendo. No se va a ver nada, tú verás. Cuando lo veas en televisión, se va a ver feísimo, feísimo. ¿Usted está grabando? Teníamos que pararnos debajo de un... Aquí llegó Gardo. ¡Gardo, casi! Este es el vos. Déjame grabar una, me grabar una a mí. De veras, de veras. Si te pones malo conmigo. Usted va a hacer... ¡Gardo! 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 Aquí llegó el compadre Gardo. Papá Dulce. Siempre aquí ya le compario la vecina. El compadre Gardo, tú sabes, el cónsul. Espérate, vamos a grabar este día ahora. Apágala. No, 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 no. Yo, yo, yo. Ahora. Los socios. Aquí ya aquí, sacármelo. Los socios. La razón. El tiempo. Los surfers. Los surfers. La razón siempre adelante, tú sabes. Me voy, me voy, me voy. Estoy bien borrado, tú sabes. Que viva, estoy aquí. Vengo arrasando en el 94. Lleva el tatuaje para que me lo vea bien ahora. Ahora, mera, este pendejo estaba grabando mal ahí en lo oscuro. Mira, ese tatuaje no sirve. Digo, enséñale el tuyo para que, mami. Espérame. ¿Qué pasó? Párate para la luz. Párate para la luz. Mami. Dale. Párabe un mensaje a tu mundo. Chico, pero como que párate bien, no te das. Es que estés garabato. Mira, nos parecemos. Mira. Alguien diga después por allá que si nos parecen. Sí, yo creo que se parece un poco. Sácate la porquería esa tuya. Papá, esto es calidad. Esto es hecho con el indio. Espérate, espérate. Esta bien. Eso fue al indio, esto fue a mano, papá. Al negro, papá. Esto fue a mano. el dragón esto fue a mano esto fue a mano donde te hicieron eso venir para que la gente lo sepa a torrey la cárcel de menor a torrey centro de detención san juan número 226 a torre puerto cívico 00 y tu socio pito perra mándale un saludo a pito perra a mi familia yo tengo una nota cabrona mundo mundo el mío centro de detención en una cárcel de regionales de menores no te ve que es tanto que se ve muy muy peor en el 94 ahora que me está en el 93 que yo no había hecho un polvo el mundo está borracho y si te estoy si claro estamos de la mierda botón no se queda pegado como te dicen como te dicen no 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 saquese en el culo las nalgas las nalgas mera las nalgas las nalgas las nalgas las nalgas tu nalgas hincha esa de coco ahora voy a grabar las nalgas de ale no no esperate esperate las nalgas de ale ale no seas fresco loco el tetaje ese que tiene ahí mirale mirale dale ponlo ponla 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 pon la chumbera dale la chumbera loco a ver la tuya a ver quien esta mas chumbo mami se a que hay poder mundo esta chumbo a ver tu mami se a que vea la mujer que vea y a ver esto lo que importa es esto esto es lo que importa no el culo porque tu no lo va a chichar loco lo que importa es lo que haya aqui y aqui en el corazon no lo que hayan dicho oye Kiko esta hoy bien melancó dale dale bicho bicho no 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 vamos a seguirnos moviendo para allá papá el corazon 24 yo estoy bien bolso espérate parale un momento para ver por donde es que va mi tiempo la cinta mía tiempo tienes que darle espérate aca soy yo chállate papiii oye te tiene que ir de free moon acajero oye oye que el corazón papá echarle un alentito a esta vela un alentito el dragón el dragón es porque la boca rima que es que Kiko Kiko cual es mi labia para las mujeres Kiko cual es mi labia para las mujeres Kiko cual es la labia para las mujeres quien quien que tu le dices que eres mi amigo y no 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 cual es la labia mi a la que yo utilizo que te defiendes soy el conero rabioso si pero mira si puedes el mejor programacion de computadora con tu pudo ya lo de buscar puede ser que pero ahora me quiere grabar porque está bueno enfocar esto aquí arriba con los dedos aquí para enfocar para atrás y para el frente ok 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 la esquerosidad de cuerpo de mundo Apaga la cámara, un momento. No me cambia. No puedo estar en mi cuarto, ¿cómo tú vas a grabar? Venga, mundo. Ya está grabando. Mira, mis mujeres. Mundo, que no está aquí. Está grabando. Que no está aquí. Quita el dedo. Quita el dedo. Ya. Ahora, jodidla. Toma, sorry. Sorry, toma. Toma, sorry, yo te caigo mal, ¿verdad? Pues toma para que te caiga mal ahora. Y se le enseñe a... Kiko. Aparecido algo aquí. Es la amanecilla de ayer. Kiko parece rehabilitado. Kiko, ¿qué te pasa? Dale, dale, dale. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira las mujeres de Kiko. Esto parece un funeral. Mira, las mujeres de Kiko. Mira, diabla. Mira, el carro está cerrado. Sí. Ah, ya, diablo. Lo grabamos demasiado. Ya, páralo. Páralo, páralo. Alien, super alien. Mírame la cara de alien. Mira, yo les puedo enseñar que usted grabame esto. Grabame esto para que usted vea lo que hay aquí, mira. Lo que hay, lo que es la cabeza amarilla. Yo tengo por dentro, ya. Esto es para los que tiene, para los que le van a dar sí. Ya, ¿viste? Mmm. ¿Tú quieres ver? Papi, ponte el sombrero. Claro, qué mierda. No, aquí estoy los mejores casascillos. No, mis casascillos. Ay, ¿qué vamos, bicho? Papi, las casascillos. Ya están los depresos. Sí, los depresos. Están gastados. Todos estáis. Los depresos. Oh, shit. Los melazones. Este es los grana, papá. ¿Qué pasa? Los melazones. Pero, pero, pero. Bien loco. Oh, claro. Arte, arte. A luego. Lo que va a grabar. Los de Vinny son lady granas de presa. De mujeres de presidarias. Sí que son los de presa de mujeres allí. Estos son grana, papá, mamá. Si, para, te pongas las gallana secas. No, no se puede comer el culo. No se puede comer el culo. Mira, no me grabé el socio. No, está aprobado. No sé, está bien nada, pero yo me pongo un man cualquiera y nada, cualquier estupide. Está bien. Estoy grabando a mi socio. Aquí. Estoy grabando. Yo toda la casa caminando. Voy a enseñarle al ser del manito mío. Joel, sonríe a la cámara. Pero eso no está grabando. ¿No está grabando? Oh, sí. Mira esa lucecita roja. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, vamos, vamos. Me caigo, me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo, me caigo. 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 Me caigo, me caigo.